quería ser bardo al toque por favor vean esto porque es tremendo vamos a ver vamos a ver los consejos de iza a zoe sabemos que soy actualmente está en placa soy es una de las que se puede ir hoy ya estamos a domingo estamos a domingo 17 si hoy se puede ir soy no sabemos yo creo que no pero si puede pasar isabel le dijo mamita avivate vamos tenés que avivarte hace algo ponete en tetas algo tenés que aprovechar tenés que mostrarte arranca la conversación joel cómo debe estar el país la primera semana del nuevo presidente claro ellos no saben zoe dice ustedes votaron a mi ley viste que habla así ustedes votaron a mi ley y yo en dice no sé no se dice eso por las dudas no comentes isabel le dice no escuché lo que dijiste viste con el tema isabel no escuché lo que dijiste pero no lo repitas nena es como una cosa de no te metas en política y automáticamente la cámara de gran hermano cortó como que se están evitando ponchar cosas de política están evitando poner cualquier tema de actualidad argentina de mi ley o de lo que fuese en la pantalla porque no quiere que se supongo yo que la producción no quiere que se politice en reality o que se dividan los chicos que votaron a mi ley a los que votaron a acoso a masa entonces estamos en esas condiciones continuamos 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 isabel tenés que aprovechar a mostrarte hoy y mañana para que no te saquen baila para arriba de la mesa aparecen pelotas no sé pero hace algo mamita movete y mostrate y soy dice claro tengo que hacer algo no viste con dios dale hija mía activa un poco activa que si no el que acá el que el que se duerme y cartera dicen a ver acá dice que eran esos consejos la puta madre que influenciables son los participantes que creen que lo único por lo cual se puede destacar es por puteríos y mostrar el traste ojalá que soy no se deje influenciar por esta momia que pesados que son con que se muestre constantemente está bien que la intenten ayudar pero la presionan todos soy parece una niña de 18 pero tiene 20 le cuesta adaptarse podría haber aprovechado a cantar tango juntas hoy dijo que desde chiquita cantaba tango más la bardean más se posiciona como posible finalista cualquier cosa esos consejos que haga lo que quiera lo que sienta ese será el juego de la señora el desoe es ser tranquila no porque eso es no hagas nada de eso porque williams no tiene que hacer nada y ella sí porque es mujer se llaman la atención como furia después los quieren sacar seguía si soy nadie puede ser lo que no es y tiene razón algo tiene que hacer no por esta placa pero por más adelante por en riesgo de que jodime que no estaba grabando me quiero matar por el hecho de que no capaz que ahora zafa el tema es después el tema es que pueda pasar después con con como es con soy hablando de soy vamos a ver un comentario que dijo frente al espejo junto a junto a coso junto a quien era y manuel lo tenemos acá pone lo dice soy quiero quedarme para que la gente me conozca mejor si me conoces soy copada lo que no me lo que los que no me conocen piensan que soy una forra se quedará para mí si se queda pero no porque es la más querida sino porque no ni pincha ni corta quiero que esta semana hay otras prioridades y las prioridades están entre hernán y entre furia justamente que ahora vamos a hablar un poquito de furia manden mensajitos al 11 36 87 04 11 vamos a ver